Cristo eres justo Rey desde siempre y desde Dén guardo a los cielos tu santo alén pues reina ya el Rey quiero en tu humilde creer cumplir tu Rey de amor también cielos y tierra y mar riques desde eternidad ruego te quieras mi vida ganar toma mi voluntad y hasta el querer y obrar agate yo tu autoridad oigas en nuestra voz hasta el celestial confín gloria a ti gloria al amor sin fin gloria a Dios gloria a ti 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 gloria a ti